Hola, ¿cómo estás? Estrella de Luz, buen día, buenas tardes, buenas noches. Soy Marian y este es nuestro lugar de los encuentros con el alma para conectarnos desde lo más profundo del corazón. Este lugar que se llama Starlight. Sean todos muy bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hacer esta gran meditación con dos grandes y hermosas chispas de luz, Zayin y Jet. Este es el cuarto video de meditación con las letras o símbolos hebreos que vamos a conectar. Son estas dos letras del alfabeto hebreo, Zayin y Jet, que están ubicadas en el alfabeto en el séptimo y octavo lugar. Son la energía universal de la defensa y nutrición de la vida, la espada de luz para conservar un orden o el equilibrio en el árbol de la vida. Y la bajera o muro que separa el interior del exterior, que separa lo material de lo espiritual y nos protege de toda energía negativa interna o externa. Les recuerdo que en el video anterior nosotros ya hicimos, el tercer video fue el anterior y trabajamos las dos letras anteriores que fueron He y Bab. Bien, es así como nosotros vamos a comprendernos a nosotros mismos, ese gran potencial que todos tenemos espiritualmente en este espacio que vivimos hoy, que es físico y dual. ¿Por qué digo todo esto? Porque vuelvo a repetir como dije en el primer video, somos estas 22 chispas, tenemos en nosotros, en nuestra esencia, en nuestro ser, vibramos con ellas. Nos falta terminar de activarlas o activarlas y comenzar a conectar con la que nuestro corazón sienta. Escucha entonces la guía de tu alma. Ella te va a llevar a despertar tu conciencia, a darte cuenta, a descubrirte, a saber cuál es tu esencia divina. Ahora, concéntrate en ti mismo, solo en ti y en esta oportunidad, en estas dos bellas energías divinas, las cuales, como te dije, lo posee tu alma, sí, tu alma. Antes de iniciar, vamos a visualizar por unos minutos, en la pantalla, mientras vamos tomando nuestro vaso de agua, estas letras, Thayn y Jeth, dentro de una estrella de David, una estrella hermosa. Porque es muy importante que visualices, en este momento, para recordar luego estos trazos, estas formas a lo largo de toda la meditación. Recuerda, hoy conectamos con Thayn y con Jeth. No dejes de visualizarlas, sus formas, dentro de la estrella de David. Nos vamos acomodando en ese lugar de siempre que meditamos. Nos vamos poniendo cómodos, sentados, cogecostados, brazos y piernas sin cruzar, palmas de la mano hacia arriba, abiertas. No nos olvidemos que debe quedar un vaso de agua cerca nuestro, de vidrio. Luego lo vamos a botar terminada la meditación. Vamos a estar en ese lugar de tranquilidad, de paz. Vamos a ir, vamos a tener toda la concentración y la atención en la respiración. Vamos a comenzar a, mientras vamos cerrando nuestros ojitos, a tomar aire despacito por nariz. Tomamos aire. Sostenemos ese aire. Y vamos soltando por boca muy despacio, hasta quedar vacíos. Tomamos aire de nuevo. Sostenemos el aire. Y soltamos por boca despacito. Vamos a tomar aire nuevamente. Y tu cuerpo se va relajando. Sostienes el aire. Se relaja cada vez más. Sueltas el aire. Y tu cuerpo sigue relajándose más y más. Todo es paz. Sostienes el aire. Y lo sueltas levemente, levemente, tranquilamente. En todo momento vas a tomar aire. Sostenerlo. Y soltarlo despacio luego. Porque hoy te vas a unir al Creador. Porque hoy te vas a unir al Creador. Vas a recibir una de sus grandes bendiciones hoy. Estas dos grandes energías de Él mismo y de ti. Toma aire. Sostiene y suelta. Visualízate en dónde te encuentras ahora. Imagínate cómo te encuentras ahí. En calma. En paz. Totalmente relajado y relajada. Comienzas a sentir los latidos de tu corazón que se armonizan, se equilibran. Puedes escucharlo, sentirlo, percibirlo. Tu pecho, tu corazón se enciende. Como una gran luz. Imagina cómo se enciende ese pecho, ese corazón. Hay un punto de luz ahí, muy hermoso que titila. Es luz naranja. Es luz también. Oro rubí. Dorado y naranja. Naranja. Y este punto va creciendo. Desde tu pecho y crece. Mientras respiras, sostienes y sueltas. Este punto de luz, naranja y oro rubí, crece. 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 En una gran esfera de luz. Estás envuelto en esta luz que te va a proteger y acompañar. Luz divina. Luz de Dios. Y desde tu corazón y desde tu mente, vas a seguir mi voz y vas a repetir esta hermosa oración de invocación a Dios. Dios Todopoderoso, acompáñame con tu luz protectora durante toda esta meditación. Que tu luz me cuide y me guíe durante todo este momento de amor. Solo tu energía. Solo tu energía me cobija, Dios. Solo tu luz, Dios. Me ayuda a salir. A volar. A fluir. A poder comunicarme contigo. Haz de mí un corazón limpio, dador de amor. Haz de mí un corazón orientado a ser el bien. fuerte, en su voluntad, a seguirte, Señor. Venciendo el ego. Y ha abierto a recibir con amor todo lo que tú me das. Mi corazón desea conocerte más, sentirte más. A través de esta hermosa energía de las chispas divinas de Zain y Jet. Que sea siempre tu voluntad de aquello que mi alma hoy necesite aprender, experimentar para mi bien. Te amo, Padre. Te amo. Gracias por estar conmigo. Así es. Hecho está. Gracias. En este momento, vas a visualizar delante de ti una estrella de David. Una estrella de seis puntas. Toda dorada, muy brillante. Y tú ingresas a ella. Esta estrella dorada, te va a proteger y acompañar también. Tú eres un ser de luz que está dentro de esta estrella dorada de David. De seis puntas. Y a su vez, tienes otra gran protección de luz. Porque la estrella donde tú estás, está dentro de esta esfera, esta burbuja de luz. Naranja y oro jubí. No dejes de visualizarte dentro de esta gran estrella dorada. Y a su vez, dentro de esta esfera. Ahora, delante de ti, aparece otra estrella de David dorada. Muy bonita y muy hermosa. Está al frente de tus ojos. Y en ella comienzan a aparecer dos letras. Dos letras iluminadas de color blanco. Todas iluminadas de color blanco. La primera es Zahin. Zahin. Blanca y brillante. Y despide de ella unos fulgores, unos destellos de color naranjas. Siente su energía ante su presencia. Son parte de Dios. Siente a Zahin. Zahin. Digna y noble espada del verbo creador. Zahin. Reordena el aire a través de la sabiduría y el discernimiento. Zahin. Zahin es espada pura de luz, alimentación, semilla de luz tieja. Zahin. Espada de luz que corta las ataduras del alma, que son el ego. Nada se puede resistir a Zahin, excepto tu libre albedrío. Ahora, se hace presente la segunda letra, delante de ti, y se ubica hacia tu izquierda. Ella es Jeth, blanca y luminosa, blanca y preciosa, con pequeños destellos de luz, oro, rubí. Jeth, mírala, siéntela. Esta energía de Jeth, que nos mantiene también en un orden armónico, con todo y con todos. Jeth, Jeth, bajera y protección, muro, separación, límite, revelación, gracia, energía del Mesías. Jeth, Jeth, la dinámica de la vida misma, ese impulso que viene desde Dios hasta la creación y vuelve. Jeth, Jeth, es el portal hacia el infinito, más allá del mundo espiritual, es la energía de la resurrección y la vida y la trascendencia. Jeth. En este instante, las tienes a las dos letras frente de ti, dentro de esa hermosa estrella dorada de David. Vas a encender tú mismo con tu energía de amor una llama en la parte superior de ambas letras. Se encienden como si fueran velas. Y esa luz, esa llama, se comienza a expandir y a elevar. Se unen y se elevan en esa estrella de David, se elevan y se elevan. Esa energía se eleva hasta el pico de la estrella, en la parte superior. Y traspasa su estrella de David y sale por la punta superior, poderosa, luz de ambos símbolos. Y se dirigen hacia tu estrella, en un arco de luz, e ingresan por la parte superior de tu estrella de David. E ingresan a ella, puedes sentir su energía, puedes sentir tan poderosa. Penetran por el centro de tu cabeza, esta hermosa luz de ambos símbolos, iluminando todo tu cerebro, cubriéndolo de luz, naranja y oro rubí. Una fuerza, siente, siente, siente ese calorcito, siente el amor de Dios. Ahí, una columna luminosa que comienza a dibujarse por toda tu cervical, toda tu espalda, tu columna vertebral. Regresa, regresa y va activando cada uno de tus centros energéticos, de tus chakras. Esta luz poderosa de Zain y Jet, vibran más y más. Estás recibiendo la energía divina. Toda tu conciencia, todo tu espíritu, todo tu ser. Luz, oro, jubí, luz naranja, luz blanca, luz que ilumina tu cerebro. Y baja tu corazón y lo enciende. Cada partecita de tu corazón se enciende con Jet y Zain. Y luego va a tu hígado y se enciende. Y luego, después de transmutar todo tu ser, regresa otra vez a tu cerebro. Potente resplandor. Enciende tu cerebro y regresa a tu corazón. Y comienza un batido de luz entre tu cerebro y tu corazón. Va y viene la luz, va y viene la luz, corazón, cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Corazón, cerebro. Y esta poderosa energía explota saliendo por tu coronilla en una gran inundación de luz que te cubre por completo el espíritu, tu cuerpo físico, tu cuerpo energético, Zain y Jet. Visualiza como esta columna de luz sigue saliendo disparada por tu cabeza. Abriéndose miles de chispas doradas como un fluido dorado. Y baña tu ser. Baña tu conciencia. Baña tu alma. Porque en este instante, en este mismo instante, las miles de chispas de Zain y Jet, chispas del Creador, están impregnando tu aura con todo el poder divino. Te ayudan en este momento a elevar tu conciencia más. Están activando tu código de ADN del cuerpo de luz para conectar más fuertemente con Dios. Conectas ahora con la energía del nombre de Jesua y de Shavé. Yud, Hei, Bab, Hei. Yud, Hei, Bab, Hei. La energía de Jesua. Puedes sentir el amor del Hijo y del Padre. En este momento, estas miles de chispas de Zain y Jet. Van a ayudarte a que tu corazón y tu alma experimenten bondad, fuerza de voluntad al bien. Más equilibrio y organización. Más certeza al saber cuándo debo decir que no poner límites necesarios para poder avanzar y crecer. No solo a otros, sino a mí mismo. Voy a nutrirme, me estoy nutriendo para poder crecer. No solo yo solo, sino con todos mis hermanos. Juntos con el prójimo en total amor. Alejados de la discordia. Para trascender y superar todas las limitaciones del ego. Estrella de luz, siente quién eres ahora. Siente la unión con Dios. Zain y Jet. Repite conmigo desde lo más profundo de tu corazón. Repite conmigo, con tu alma y tu mente. Mientras estas chispas de Zain y Jet siguen mojando tu alma. Penetrando en lo más profundo de tus células, de tu existencia. Yo soy la espada de luz que vence al ego en mi vida. Yo soy la fuerza de la voluntad que hace obras de bien siempre. Yo soy abriendo la puerta de mi conciencia hacia el Creador para alimentarme de su luz el alma y evolucionar. Yo soy, desarrollando mi conciencia hacia el Creador para alimentarme de su amor. Yo soy, desarrollando mi conciencia del Cristo en mí, colmándome de su amor. Yo soy, aprendiendo a decir no. Alego de la mente y siendo más bondad y verdad. Yo soy, alimentándome y creciendo junto con el prójimo en total amor. Sin egos, alejados de la discordia, siguiendo al Cristo. Yo soy, el que soy. Yud, Hei, Bab, Hei. En este momento en que tu ser está en el máximo elevado en energía crística, energía del Padre. Vamos a ser, con toda la intención del amor de nuestro corazón, en dar justamente esta luz hermosa, compartirla con los demás. Que llegue a quien tenga que llegar. Porque mi única intención es el amor. Estamos ante la presencia divina. Ahora, estamos siendo guiados y cuidados y sostenidos con todo el poder del Creador. Quiero que imagines en este momento en donde te encuentras. Quiero que visualices como desde el centro de tu corazón y desde tu tercer ojo, va a salir un gran rayo de luz, naranja y oro rubí. A su vez, acompañado con miles de destellos dorados y blancos. Energía de Zain y Jet. Vas a visualizar delante de ti al planeta Tierra. Todo el planeta se está iluminando a través de ti porque tú eres el canal en este momento de la energía de Zain y Jet. La luz llega a todos los seres vivos de este hermoso planeta Tierra. Recibiendo estas chispas, todos somos uno. Todos somos uno. Todos somos uno. El Maestro Jesús está contigo aquí. Se hace presente fuertemente y toca tu hombro para que sientas que Él está aquí. Está envuelto en una gran luz dorada y aprieta tu hombro dulcemente. Y la luz sigue fluyendo desde tu corazón. El Cristo está apoyándote con su luz también. Porque tú eres el canal. Estás haciendo una entrega de amor más pura, empática, generosa. Por todos tus hermanos, por cada ser vivo. Siente la energía de todo tu ser vibrando en amor. Qué bonito es. Siéntelo a Jesús. Muy bien. Esta tarea ha sido hecha con amor. Gracias, gracias, gracias. Ahora toma aire. Jesús se para delante de ti y te pide que en este momento le entregues a Él aquel dolor, aquella preocupación, aquel temor, aquella duda que tengas en este instante. Aquello que te da tristeza y que te agobia, hazlo, hazlo ahora, entrégaselo. Suelte, libera, libera, libera. Todo ha sido escuchado y tomado por Jesús que te está sonriendo y por el Creador. Todo es paz. Todo es amor infinito. Vamos a tomar de tres grandes respiraciones profundas para volver a estar aquí ahora, donde todo comenzó. Toma aire profundo. Uno. Sostienes. Y sueltas. Sostienes. Toma aire. Toma aire dos. Sostienes. Y suelta. Toma aire. Tres. Sostienes. Sostienes. Y sueltas. Y sueltas. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Impregnados con Zain y Jeth. Y el amor de Dios y del Padre. Felices y agradecidos por tu entrega, por tu amor y tu apertura. Gracias por estar, gracias por estar, gracias por conectar. Los abrazo con todo mi corazón. Hasta muy pronto. Y que sean muy, muy, muy felices. tem. ¡Gracias a todos.